Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un día más en Interleaks, hoy os traigo un vídeo bastante interesante acerca de Playstation 5, os voy a dar mis primeras impresiones acerca de la consola, no voy a hacer unboxing porque hay miles de unboxing en Youtube, ya lo habéis podido ver en miles de canales, yo lo que voy a mostrar es mis impresiones de la consola, mis impresiones de este maldito mando, chavales que es una maldita locura, así lo digo, me ha sorprendido un montonazo la calidad del mando, o sea, es impresionante, y es impresionante también como se juega en la Playstation 5, sobre todo al Astrobot, de momento tengo este juego, lo vamos a estar jugando en mi canal de Twitch, lo voy a estar probando, me lo voy a pasar entero y después jugaré al Spider-Man Miles Morales la semana que viene aproximadamente, mañana sale el Hyrule Warriors, ya sabéis, lo tendréis aquí en el canal también, y también lo jugaré y me lo pasaré este fin de semana, voy a hacer una locura de horas, jugadas seguidas que lo vais a flipar en colores, ¿vale chavales? Bien, como siempre os decimos chicos, chicas, dejad ahí en los comentarios vuestras opiniones e impresiones del vídeo del día de hoy, hacedme preguntas que queráis saber acerca de Playstation 5, y sin más de la acción dejad un gran like, haced también, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo, y vamos a ello. Y bueno, aquí estamos en la interfaz de Playstation 5, chavales, la verdad es que mola bastante la interfaz de Playstation 5, mola un montonazo, vamos a acceder a mi perfil, y bueno, vamos a entrar ya de lleno en Astro Playroom, vamos a darle cañita, ya he estado probándolo, me he pasado una fase, y la verdad es que mola un montonazo. Voy a enseñaros la demo del mando, porque es que es impresionante, o sea, es una maldita locura. Por cierto, sí, se ha confirmado que la empresa que trabaja con Playstation para hacer la vibración esta sensitiva, o como la quiera llamar Playstation, es la misma que ha trabajado con Nintendo en hacer la vibración HD de los Joy-Con. Pero, o sea, es una maldita locura el cómo se nota en el mando de Playstation, chavales. Yo creo que está mejor incorporada esta tecnología al mando de Playstation que a los Joy-Cons, ¿eh? En los Joy-Cons se nota, pero, ostras, como que está como muy verde, ¿no? En los Joy-Con. Al menos así lo he notado, aquí se nota una barbaridad, ¿eh? La vibración es la hostia. Bien, vamos a la demo del mando, y, bueno, esto lo habréis visto seguramente también en muchos sitios, pero voy a dar mis impresiones con la demo jugándola ahora mismo. Ya lo he hecho, ya me lo he pasado antes, pero lo voy a hacer de nuevo, chavales. A ver, voy a subir un poquito la cámara que está un poco caída. Ahí. O sea, es impresionante que sí, que muchos mandos tenían micrófono, muchos mandos también tenían altavoz en el mando y demás, ¿no? Pero, ostras, sinceramente, es una maldita locura, ¿eh? Es que no puedo dejar de decirlo, es bastante interesante. Gatillos adaptativos. O sea, tienes que hacer bastante presión, ¿eh, chavales? Mola bastante. Esto para juegos de disparos, mola mucho. Porque parece que estás disparando el arma, de verdad. Vamos al siguiente. Tenemos también el panel táctil típico de la Playstation 4. Del DualSense, digo, del DualShock. Y, bueno, tenemos el sensor de movimiento. Que esto ya muchos mandos lo tienen hoy en día, como el de la Nintendo Switch. ¿Vale, chavales? Y micrófono. Podemos soplar, básicamente. O podemos hablarle al micrófono, porque nos coge la voz. En fin, chavales. Y me ha sorprendido bastante el juego. Vamos a darle a continuar partida y voy a enseñar, pues, diferentes cosillas. Este juego, básicamente, sirve para mostrarnos las diferentes historias de Playstation, con las diferentes consolas. Pero también, chicos, chicas. Aparte de eso, nos muestra cómo funciona la Playstation 5. Es como si estuviésemos dentro de la Playstation 5. Y, pues, vamos recorriendo toda la consola. ¿Vale, chavales? Y mola un montonazo. Estoy escuchando. Ahora mismo. Esto con cascos, chavales. Y, ostras, se escucha de lujo, eh. Estos cascos son unos cascos genéricos. No son para nada unos cascos de marca que digas son la hostia. Y se escucha de lujo, eh. Se escucha de lujo con los cascos, chavales. Lo he escuchado antes en televisión. Se escucha bien. Pero, bueno, mi televisión no tiene unos buenos altavoces. Ya me cambiaré el monitor. De hecho, el monitor que tengo ahora es a 1080. Me cambiaré uno, próximamente, de mayor resolución. Y se ve increíble. Los colores son geniales, eh, chavales. Sinceramente, o sea, lo digo, de verdad. Me está sorprendiendo demasiado la consola en sí. Y mola un montonazo, chavales. Yo tengo la versión digital, ¿vale? Versión digital que cuesta 399. ¿Por qué me he cogido la versión digital? ¿Por qué me he decidido por esta, chavales? Pues, básicamente, porque, sobre todo, voy a jugar a juegos exclusivos de PlayStation 5. Que, bueno, pues no sean multiplataforma. Evidentemente que sean los exclusivos, ¿vale? Entonces, por eso me he cogido la PlayStation 5. Porque exclusivos, supongo que sacarán 3, 4, 5 al año, como máximo. Y, pues, no me renta. Bueno, no me renta... Quizás si me hubiese rentado comprarla en físico. Pero, bueno, no pasa nada con la de discos, ¿no? Físico de discos. Pero, bueno, es una buena opción para la gente que no ha tenido PlayStation 4. Y que, bueno, no vaya a gastar mucho dinero que no quiera comprarse juegos third parties. Si vas a comprar de todo en la consola, juegos exclusivos y third parties, pues yo te recomendaría quizás la compra de la PlayStation 5 de lector de disco. Pero yo la third parties lo voy a jugar en el nuevo PC que voy a tener aproximadamente en un par de días con la 3.090. Y vamos a ello, chavales. Perdonad que me estoy enrollando aquí. Pero es que os estoy dando mis impresiones y qué es lo que he estado viendo, ¿no? Aquí no he entrado. En el conducto este de ventilación no he entrado. He entrado en otro sitio antes que era el tema del SSD. Creo recordar que era el SSD donde entré antes. Ahora estamos aquí en el sistema de refrigeración. Sistema de ventilación de PlayStation 5. Y esto ya también lo habéis visto en varios vídeos. Pero deciros que mola muchísimo, ¿vale? O sea, si todos los juegos adaptan toda la tecnología que tiene el maldito mando de PlayStation 5, va a ser genial. Ojalá lo hagan, chavales. Por cierto, como ya os he dicho antes, la empresa que trabaja con PlayStation 5 en el tema de la vibración para el mando, es la misma que trabajó con Nintendo en PlayStation 6. Y con Nintendo en los Joy-Con, chavales. Perdonad. Es la misma que trabajó en Nintendo con los Joy-Cons. Y esto es bueno. Esto es bueno. Ojalá Microsoft incorporase este mismo sistema en su consola. ¿Sabes por qué? Porque entonces las third parties no se pensarían en adaptar la vibración esta que tienen, el mando del DualSense y también el de Nintendo Switch con los Joy-Con. Y quizás, pues, habría más compatibilidades con esta vibración. O sea, pero que es que mola un montonazo en el tema de inmersión. Porque notas, notas las pisadas del maldito muñeco. O sea, notas cómo va corriendo el muñeco con el mando. Y cuando pegas a alguien y demás, el aire. Porque hay veces que te soplan y notas el aire soplar en el mando. O sea, que es impresionante, chavales, sinceramente. PlayStation la ha hecho muy bien en este sentido. Y este juego mola muchísimo. Si no... Si estoy pensando en comprar una PlayStation 5, yo diría que podéis comprarla, sinceramente. Parece buen sistema. Evidentemente, luego habrá que ver los juegos que vayan saliendo en el futuro, ¿no? Pero... Pero va a ser una buena consola, como lo ha sido PlayStation 4. PlayStation 4 es una buena consola. A principio de generación, pues, bueno, ya sabemos cómo fue. Que no había casi muchos juegos, ¿no? Y sobre todo a final de las generaciones, cuando se ha estado aprovechando más la consola. Pero, eh... No sé, chavales. Yo me compro una consola de salida, ¿sabéis por qué? Pues para jugar a los juegos que vayan saliendo sin PSA. Va saliendo un juego, pues me lo compro, me lo paso tranquilamente, ya está. Porque es que a mí me gusta comprar una consola de salida por eso. Porque luego tienes, eh... Tienes una consola que a lo mejor te compras en dentro de un par de años. Y si te han acumulado, hay 3 o 4 juegos que quieres jugar. Y a lo mejor no tienes mucho tiempo para jugarlos y pues tardas la vida, ¿no? En pasártela. Así puedes ir tranquilamente, tranquilamente, chavales. Te compré la consola de salida. Si queréis, sí, que no hace falta. Porque yo sé que hay mucha gente que se espera por si hay errores. Si las consolas funcionan mal de salida. Que puede pasar, chavales. O sea, todas las consolas de salida pueden tener errores. De hecho, se han reportado algunos errores en la Xbox Series X y también la PlayStation 5. Pero es normal, chavales. O sea, en consolas de salida es normal que haya errores. Lo que no podéis decir es que no va a haber errores. Porque todas las consolas lo tienen. Incluso la Nintendo Switch los ha tenido. Tío. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Por cierto, chicos. Esta noche vamos a estar jugando... Ahora, nada. Vamos a ir acabando dentro de nada el gameplay, chavales. Pero ya sabéis que esta noche voy a estar jugando aquí en Intel Leaks. Y voy a estar respondiendo vuestras preguntas en directo. Y además, pues si me dejáis preguntas ahora mismo en el vídeo. Iré recopilando las más importantes. Las que veis que son más interesantes. Y luego las estaré respondiendo también en directo. Me las apuntaré en un blog de notas o algo. O entraré en la pestaña de comentarios de YouTube. Y os diré lo que opino de la pregunta que me hagáis ahí en los comentarios, chavales. Y bueno, vamos a entrar aquí. Dentro. A ver qué pasa. Porque ahí hay bastante aire. Le cuesta al muñeco avanzar. Y este juego mola un montonazo porque tiene un montón de coleccionables, chavales. Tiene bastantes coleccionables y es lo que mola. Pasárselo, ver cómo funciona el sistema, el mando sobre todo. Y pues ir a por los coleccionables, chavales. Hay bastantes coleccionables por lo que he visto. Y luego los coleccionables te desbloquean una cosa en la galería. Que son como murales de las diferentes consolas de PlayStation que ha habido. Pero bueno, no voy a hacer mucho spoiler por si os vais a comprar la consola en el futuro. Que lo descubráis vosotros mismos, ¿vale, chavales? Bueno, aquí el muñequito tiene un flotador que mola bastante. Y yo creo que poca cosa más, ¿no? Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo porque esta noche vamos a estar jugando en directo. A ver si encuentro el botón, chavales. Y bueno, espero que os hayan gustado estas primeras impresiones. Me ha sorprendido muchísimo el mando. Es lo mejor que tiene la consola, sin lugar a dudas, chavales. Es lo maldito mejor que tiene. Habrá que ver si las third parties y luego los estudios first party de Nintendo, iba a decir, de PlayStation. Lo aprovechan porque ya sabéis que luego estas tecnologías que incluyen, que si la vibración áptica, que si gatillos adaptativos y demás. Luego no se aprovechan en casi ningún juego. Si la aprovechan en todos o la mayoría que van saliendo, pues bien. Aplaudo a las third parties y aplaudo también a PlayStation en ese sentido. Nada más, chicos, chicas. Dejad vuestros comentarios con vuestras preguntas ahí en la caja de comentarios. Dejad un gran likeazo. Suscribíos si no lo estáis. Activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo. Hacedos miembros del canal si queréis apoyar de manera más cercana. Y si más me despido. ¡Adiós! Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro. Ya que estás, ¿no? Pues te dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey. ¡Suscríbete ya! ¡Quieres que se te digan!